¡Ay, Dios mío! La verdad. No me jodas nada, lo tengo todo. Todo el chico, ¿no? Se tiene siete, ¿no? Séptimo, gente, creo que siete, ocho, no sé. Ustedes cuéntenos ahí, pongan en los comentarios ahí, que si cuantos iban, no sé, pero iba como siete. Número siete como este. Escucha, mamá. Eh. Aquí tengo que mover cuatro de acá, ¿no? ¡Sabi Boni! Número ocho. Ocho. ¡Sabi Boni! 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 El reto consiste en que yo, digamos, voy a meterme uno a la boca. Ahí está, me lo voy a comer, va, normal. Me lo voy a comer. Yo me voy a meter uno a la boca, y cada vez que yo me meta un malvavisco a la boca, voy a decir, voy a decir, la palabra Chobi Boni, que es el reto de los malvaviscos. Cada malvavisco que yo me va metiendo, voy a decir Chobi Boni. Y lo voy a hacer mi hermano también. No sé ya cuánto va a aguantar, porque esto trae como una especie de soda encima. Soda o harina, no sé. Bueno, es harina. Es como azúcar clave. Es como azúcar clave, dije yo, no sé, pero trae como un polvito encima. Entonces, esto trata de como atorarlo a uno. Entonces, vamos a irnos metiendo uno a la vez, y vamos a decir Chobi Boni. Así va a ser el reto, gente. Bueno gente, aquí estamos ya, digamos, listos. Vamos a vaciarlos. No los vamos a vaciar todos, porque es mentira que vamos a poner con todo. Pero, aquí ya pueden ver ustedes que ya tenemos una cierta cantidad ahí de malvavicos. Entonces, vamos a empezar. Aquí estamos con el estabilizador, gente. Casi, no se mira, no se mira muy bien. Pero no. Así. Ay Dios. Así. Bueno, así va a ser. Bueno, empiezo yo. Bueno, voy a empezar yo, gente. Ahí no se mira, polio. Así lo voy a levantar. Bueno, voy a empezar yo. No me lo tengo que comer. Solo tengo que decir Chobi Boni. Entonces, dale vos, ponemos a hacer uno. ¿Cómo vas? Y a mi hermana le da risa y a pelas con uno. Bueno, Chobi Boni es el mío. Voy con el segundo. Chobi Boni. Vamos. Una vez que te sale, solo tiralo aquí normal al mantel y el mantel no hay problema. Chobi Boni. Bueno, y vas con el segundo. Vas con el segundo y dices Chobi Boni. No los vas a morder ni te los vas a traer porque entonces es trampa. Dale. Chobi. Pues yo con el tercero. No, no, no. Chobi Boni. Apuérate, no puedo. No te río mucho porque si no entonces no vas a poder. No me voy a perder la mano. No le demos. No te río. No te río. No te río. Yotero, no, yotero. Voy por el cuarto. Ya se salió mi mamá. No me lo estoy comiendo, gente. Es que tienen un polvito encima y se le riega uno por la saliva en la boca. No digo en el cuarto. Yo vivo. Vaya, gente. Que si no, el video es más largo. Te lo estás comiendo y no te lo estás comiendo, gente. Y no te lo tienes que comer. Yo hago bien. Yo solo el polvito por encima. Estoy dejando que me empame. Veo, vas con el otro. Cuidate que se aturó. Si hacemos el reto, ¿quién lo come? Con gusto, todo el mundo lo come. Vaya, mira. Bueno, quito miyo. Que danos, hay chevito. Bueno, quito miwo, vayan. Dale, curate. Y la va es más larga, baby. Dio. Choribony Ay que vos te lo tragás Vos te lo tragás Quinto Choribony Dale, dale, va con otro No importa, aunque les dé asco Cuando ya no pueda, los voy a tirar todos aquí a lo mejor Literal es una madre, no me estoy tragando nada Siendo que me pasa nada más el juguito, el polvito Vaya, pude Vos te pones la mano así Con la cara descubierto Nomás el sexto Quinto es el sexto Bueno, a ver Choribony Escucha Me empalaron Me empalaron Le daba el bolo lo que yo Cierto, digamos, porque ya no me acuerdo eh Un estabilizador que me mueve Un saludo Un saludo Si Choribony 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 No me da siete Séptimo, gente Creo que es siete o ocho No sé Ustedes cuéntenlo ahí Pongan en los comentarios ahí Que si cuántos iban No sé Pero he ido como siete No me da siete como este He Así Ahora Choribony Número ocho Y Choribony No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.